Vale, vamos con unas recomendaciones para la vida diaria. Sobre todo es para personas que estén todavía con oxígeno o en un momento débil. Si notas que al vestirte, al caminar, al realizar alguna actividad en casa, el aseo personal, te fatigas mucho, deberías de hacerlo sentado y por secuencias. Por ejemplo, vestirnos. Yo me voy a vestir, me siento y tengo que hacerlo secuencialmente y me puede ayudar de la respiración. El truco estaría en que siempre voy a hacer el esfuerzo en el tiempo de soplido, en el tiempo expiratorio. Por ejemplo, me quiero poner los calcetines. Cojo aire, tiene soplido, apoyo la pierna para ponerme el calcetín. Cojo aire y en el soplido pongo el calcetín. Lo mismo sería para desvestirme. Para ponerme, por ejemplo, el pantalón. Lo mismo. Cojo aire, en el soplido me agacho. Cojo aire, en el soplido pongo la ropa. Lo puedo hacer en los intervalos que me sean necesarios. Si la fatiga es tanta que, por ejemplo, para incluso levantarme, sentarme, cuando hago esta acción, noto fatiga, noto sensación de falta de aire, lo puedo hacer también secuencialmente. Cojo aire parado y en el soplido me pongo de pie. Si ya estoy mucho mejor y empiezo, por ejemplo, a subir escaleras o con una cuesta, lo que tendría que hacer es, igualmente, cojo el aire parado y en el soplido subo un escalón. Cojo aire parado, en el soplido bajo. ¿Vale? Sería con una escalera o con una cuesta. Voy a tardar más tiempo, pero la sensación va a ser que lo voy a poder terminar. O, por ejemplo, si estoy caminando, cojo el aire parado y en el soplido doy los pasos con los que me sienta cómodo. Cada vez lo que notaré es que voy incrementando la velocidad de esos pasos o que incluso pueda hacerlo en movimiento todo el tiempo, coger y soplar. Cojo aire, soplo, cojo, soplo. Y siempre en el tiempo que me sea cómodo y sin marearme. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!